Hola, qué tal a todos, qué alegría saludarlos, son las once en punto de la noche, bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete cuarenta y siete de su lotería de Manizales para hoy miércoles dieciocho de mayo del año dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la inspección de precios, pesas, y medidas de la alcaldía de Manizales, Ramón Darío Herrera Giraldo. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, Alvanidia Franco Franco. Muy bien, y en presencia de las autoridades hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos el seco número treinta al sexto seco, y justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes. Ustedes en este momento pueden ver a través de las pantallas de sus televisores, a través de la señal de nuestro canal Telecafé, los resultados de esos secos. Si por el contrario usted quiere ver el acumulado de todos los resultados, lo puede hacer mañana jueves, ingresando al sitio web triple W lotería de manizales punto com y allí saber si es alguno de los afortunados de estos secos o por si el contrario es el feliz ganador del premio mayor que recuerden ustedes ascendió a dos mil millones de pesos. Muy bien, vamos a sortear entonces el quinto seco de un valor de cien millones de pesos. Nuestro premio mayor es cumplir cien años al lado de nuestra gente. Lotería de manizales desde mil novecientos veintidós cumpliendo los sueños de todos los colombianos. Quinto seco por cien millones de pesos para el número cuatro seis dos cero de la serie cero cuarenta y tres. Quinto seco por cien millones de pesos para el número cuarenta y seis veinte de la serie cero cuarenta y tres. Cuarto seco por cien millones de pesos. La lotería de manizales estrena su nuevo plan de premios con un premio mayor de dos mil millones de pesos, treinta premios secos, y más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a durotero de confianza. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número nueve, tres, ocho, cuatro, de la serie ciento cincuenta y tres. Cuarto seco de la lotería de manizales por cien millones de pesos para el número noventa y tres, ochenta y cuatro, de la serie ciento cincuenta y tres. Tercer seco por cien millones de pesos. Lotería de manizales desde mil novecientos doce cumpliendo los sueños de todo un país. Gracias, Colombia. Tercer seco por cien millones de pesos para el número dos, uno, uno, nueve, de la serie doscientos veintiocho. Tercer seco por cien millones de pesos para el número veintiuno, diecinueve, de la serie doscientos veintiocho. Segundo seco por cien millones de pesos. Los invitamos a comprar la lotería de manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Segundo seco por cien millones de pesos para el número cinco, cinco, siete, uno, de la serie ciento ochenta y uno. Segundo seco por cien millones de pesos para el número cincuenta y cinco, setenta y uno, de la serie ciento ochenta y uno. Primer seco por doscientos millones de pesos. Aprendimos que sortear no es solo un juego, es trabajar por la felicidad de todos. Después de cien años, nuestra visión sigue firme en generar recursos para la salud y el bienestar de todos. Primer seco por doscientos millones de pesos para el número siete, cero, ocho, seis, de la serie ciento treinta y ocho. Primer seco de la lotería de manizales por doscientos millones de pesos para el número setenta, ochenta y seis de la serie ciento treinta y ocho. Muy bien, y llegó el momento más esperado por todos los televidentes para hoy miércoles dieciocho de mayo. Quiero saber quién es el ganador de ese premio mayor de los dos mil millones de pesos que empiecen las balotas a volar. Nuevo plan de premios de la lotería de manizales con casi diez mil millones de pesos en premios, un premio mayor de dos mil millones y treinta premios secos que oscilan entre los treinta y los doscientos millones de pesos. Compra la fracción a tu lotería de manizales por dos mil millones de pesos para el número cinco, dos, cuatro, nueve de la serie cero setenta y cuatro. premio mayor de la lotería de manizales por dos mil millones de pesos para el número cincuenta y dos, cuarenta y nueve de la serie cero setenta y cuatro. Muy bien, y le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados fueron correctos. Buenas noches, los resultados del sorteo cuarenta y siete, cuarenta y siete, la lotería de manizales son correctos. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Nosotros, como siempre, todos los miércoles a las once de la noche, les exponemos los resultados de esa lotería de manizales que en el transcurso de la semana usted pudo haber comprado a su lotero de confianza. Recordarles que si usted quiere ver el resultado, pues el acumulado de todos los resultados de los treinta premios secos y también de ese premio mayor de dos mil millones de pesos, lo puede hacer mañana ingresando a www.loteriademanizales.com. Gracias. Gracias.